Yo creo que viendo lo que habíamos observado en el primer partido de ellos, la intención de ellos de hacer una presión alta, nosotros sabíamos que teníamos que reconocer dónde podíamos jugar y que éramos más fuertes. En el primer tiempo nos faltó un poco reconocer estas situaciones y por ahí ellos se aprovecharon de algunas malas decisiones nuestras en dónde tener que jugar. Creo que el segundo tiempo, después del juego fue extraño porque tuvimos la oportunidad, no obstante eso, tuvimos la oportunidad de ir adelante al marcador, arranca el segundo tiempo y en una jugada extrañísima porque todos pensamos que era saque de banda, se da al revés, después hay un contacto muy extraño, después hay una falta. Entonces, en cuestión de cinco minutos cambia todo, pero me quedo con la reacción nuestra en donde pudimos y tuvimos que hacer varias modificaciones para sobre todo jugar, vuelvo a insistir, jugar más en la zona donde nosotros pensábamos que ellos podían sentir más. Igualmente el desgaste que ellos tuvieron en el primer tiempo, producto de ese buen accionar de ellos, depresión, lo resintieron en el segundo tiempo. Y dentro de la planificación que teníamos iba un poco eso, o sea, guardar los jugadores de manejo, como el caso de Arias, como el caso de Jesus, para justamente hacer lo que hicimos una vez que entraron en la cancha. Con ello, nosotros logramos otra vez tener el partido bajo control, generar muchas ocasiones de goles, donde el portero de ellos estuvo magnífico, y al final rescatar lo mínimo que podíamos rescatar después de esta recuperación de juego nuestra a partir del minuto 55, por ahí. Así que, nada, otra vez nos toca acá rescatar un punto importantísimo, como fue la temporada pasada, más o menos en los mismos momentos del partido, y ahora preparar el juego del domingo allá en Armenia.